Ya tenemos aquí el cilindro Metraquip Pro Race que enviamos a BS Quality para su mantenimiento, para que en principio hicieran un bruñido o lapeado. Aquí Quique de BS Quality os va a explicar cuál fue el proceso en cuanto llegó a sus instalaciones. Pues ya tenemos aquí el cilindro de nuestro amigo Anandi, de 2 Terracin. Vamos a proceder a verificar las medidas y a evaluar los desgastes que tiene el cilindro, a ver si vale bruñéndolo o habría que ni casilarlo. Este cilindro es de 47,60. Entonces para eso necesitamos un micrómetro en el que ponemos la medida 47,60. Y un alexómetro que será el que hará de transporte de la medida del micrómetro. Una vez que metamos el alexómetro en el cilindro, esta aguja, todo lo que está hacia la izquierda, está grande el cilindro. Si medimos ahí que no llegan los segmentos, vemos que está media centésima, pero si bajamos ya vemos que tenemos unos desgastes de dos centésimas y media y hasta tres. Abajo tenemos dos, si miramos la cruz arriba está dos centésimas ovalado y tres grandes. Por lo tanto, este cilindro, si solamente hay letra B o C, ya estaría prácticamente a la medida grande para montar el pistón letra C. Entonces, independientemente de la medida, se aprecia que hay aquí un pequeño taloncito del desgaste. No sé si lo aprecéis. Vale. Entonces, este cilindro, si lo empleáramos para calle, pues posiblemente con la letra C, pues valdría, funcionaría bien. Pero para el mundo de la competición, pues aquí lo que buscamos es los ajustes para que el rendimiento sea el máximo. Entonces, este cilindro lo vamos a nicasilar. Vamos a ir enseñando poco a poco el proceso de cómo se nicasila un cilindro. Partiendo de la base de que hay que nicasilarlo, una vez que tomamos esta determinación, ahora lo mandamos a la máquina de ultrasonidos para limpiarlo. Ya tenemos el cilindro limpio y desagrasado. Pasamos al siguiente paso. Vamos a desniquelarlo. Vamos a quitarle todo el baño, toda la capa de nicasilicio que lleva, por inversión en un ácido. En este paso lo que hacemos es rendimiento de hidrógeno del aluminio. Con esto creamos unos microporos de los que se agarrará la capa de nicasilicio con más fuerza. Bueno, ahí tenemos ya el cilindro en el último paso, que es el níquel silicio. Esta fórmula es propia y única de veces cualitiva. Pues aquí ya está el cilindro, ya me voy a poner manos a la obra. Lo vamos a montar ya en el scooter de carreras, en el motor y vamos a intentar mañana tenerlo listo, que ahora vendrá para acá Roberto. ¿Y cuánto sale nicasilar un cilindro como este? En este caso este es de 47,6 de medida y este sale 133 euros masiva. Según el tamaño del cilindro tiene un presupuesto o tiene otro. Pero sin ningún tipo de dudas os aconsejo que cuando tengáis que reparar vuestros cilindros de aluminio lo mandéis a BS Quality por su calidad y por su servicio.